Un cazador inuit volvía a su poblado con su presa cuando fue visto por un gigante. Aterrado, echó a correr dejando atrás su captura, sin ser consciente de que a lo lejos, otro gigante observaba la persecución. Según narra el mito inuit, al verse rodeado por tunics, dos seres que cuadruplicaban estatura, el cazador dijo, soy un esquimal débil y con poca carne, solo puedo servir de alimento a uno. ¿Quién de los dos me comerá? El cazador engañó a los gigantes para que pelearan por el trofeo, y se desató una lucha sin cuartel. Los tunics empezaron a golpearse, a derribarse y a chocar el uno contra el otro. Fue así como, según dice la leyenda del pueblo inuit, nacieron las montañas del Ártico. En pocos días los pueblos inuit de Uluqactok, al norte de Canadá, verán aparecer un gigante distinto. Se trata del Cristal Serenity, uno de los cruceros más grandes del mundo. Esta vez no parece que el ingenio de ningún vecino vaya a impedir que cientos de pasajeros desembarquen en su pequeña comunidad, formada por unas 400 personas. Los más de 800 turistas a bordo del Cristal Serenity visitarán Uluqactok como una de las paradas de su tour, después visitarán otras comunidades inuit para, al final, navegar a través del legendario paso del noroeste en dirección a Groenlandia. Se trata de una realidad increíblemente absurda, y al mismo tiempo comprensible según la lógica humana y las leyes de mercado, el Ártico se derrite, así que hay que ir para verlo. El Cristal Symphony fue el predecesor del Cristal Serenity. Ofrecía tours de 15 días por el Ártico y tenía capacidad para 922 pasajeros. El círculo polar ártico lleva años en el filo, absorbiendo una crisis ecológica sin precedentes debido al calentamiento global, pero también es el escenario de una nueva guerra fría, en la que Rusia y Alaska, Estados Unidos, así como los demás países que forman el Consejo Ártico, se enfrentan por el control estratégico del territorio y también de sus recursos, sobre todo gas y petróleo. Se calcula que esta región alberga un cuarto de las reservas de petróleo y gas mundiales aún sin descubrir. El Ártico se derrite, así que hay que ir hasta allí para verlo. Aunque eso suponga acelerar su destrucción parece un hecho consumado que ese extremo congelado de la Tierra, ese paisaje de ensueño con poco más de 4 millones de habitantes, indígenas que lo pueblan desde hace milenios, va a desaparecer. Como consecuencia, la industria turística está perfeccionando su oferta en la zona mediante cruceros y viajes en helicóptero. El polo norte magnético seduce a muchos nuevos viajeros. ¿O serán las monedas que llevan en el bolsillo? Gracias a estos viajes organizados, y nada parece poder frenar el éxito de un destino que tiene las horas contadas. Crystal Cruises, una compañía estadounidense, es el operador principal de estos cruceros de lujo, cuyos pasajes cuestan entre 20 mil y 44 mil dólares. El viaje se anuncia como una experiencia única en la vida y una aventura intrépida. Aunque sus promotores se han esforzado porque el barco tenga el mínimo impacto posible en el medio ambiente, se utilizará un combustible bajo en azufre y las descargas de líquidos y basuras se harán de forma controlada. El buque en sí mismo supone un impacto sin precedentes, con una tripulación formada por 655 trabajadores, transportará a 1,070 pasajeros durante 32 días, desde Anchorage a Nueva York. Pero sobre todo, el inicio de estos tours suponen el pistoletazo de salida de una industria que, con cada crucero, multiplica por 10 el número de visitantes a la región en un solo viaje. Irónicamente, esta ruta por el paso del noroeste solo es posible gracias al deshielo causado por el calentamiento global tal como contó el experto en derecho internacional Michael Biersa Teguardian, lo que esta empresa acaba de crear es el turismo de la extinción. Por dos motivos. El primero es que, irónicamente, esta ruta por el paso del noroeste solo es posible gracias al deshielo causado por el calentamiento global. El segundo, citando a Biers, esta nave, que incluso cuenta con un helicóptero y que cuenta con una enorme ratio de personal por pasajero, deja una enorme huella de carbono que solo va a hacer que las cosas empeoren aún más en el Ártico. Según populares ciense, la huella de carbono de un buque como el de Cristal Cruises es tres veces mayor a la de un Boeing 747. Precisamente hoy, el científico Peter Wadams, que ha dedicado toda su carrera a investigar el círculo polar, ha alertado de que el año que viene o el siguiente, ya no quedará hielo en el Ártico. Los habitantes de esta región extrema ascienden a cerca de 4 millones. Un 10% son indígenas que la habitan desde hace milenios, y basan su economía en la caza y la pesca con métodos tradicionales. Okalik Egesiak, presidente del Consejo Circumpolar Inuit, ve con preocupación la incipiente infraestructura turística. Asegura que las comunidades inuit pueden verse abrumadas, demasiadas personas descenderán de repente y llevarán demasiada basura con ellos, dijo Ate Observer. Los inuit ya vivían amenazados antes de que llegara el crucero. La cadena alimentaria en la que se basa su sistema de vida está en peligro. Además, al quedarse sin hielo, pierden territorio en el que cazar o pescar. Y en el que vivir. Se pierde la conexión con otros pueblos y aldeas. Todo ello desemboca en un cúmulo de fragilidad. Demasiada como para enfrentar, también, el turismo de masas. En 1902, el groenlandés Nud Rasmussen se embarcó en la primera expedición para conocer la cultura de los inuit. Fue el primero en atravesar el paso del noroeste en un trineo tirado por perros. Desde entonces, la destrucción del desierto helado ha ido acelerándose año tras año como consecuencia de la actividad humana y de los intereses geoestratégicos. El turismo de la extinción parece solamente una burgla final, ya que supone una amenaza directa a los habitantes de la zona. Al fin y al cabo, si el Ártico ha sido un paraíso helado todo este tiempo es porque ha estado prácticamente deshabitado. Es la condición natural de este paisaje inhóspito. Por eso quienes han sobrevivido a sus temperaturas y su dureza pueden considerarse personas de hielo, tan duras como para resistir, tan frágiles como para acabar derritiéndose. E.